Vayan conectando los compañeros y las compañeras, en esto que ya se ha vuelto una rutina dentro de nuestra habitualidad de la pandemia por estos días. Vamos saludando a los compañeros que se están sumando, hoy está entrando Mariano, está entrando Beatriz, bueno hoy estamos muy en tiempo, hoy estamos muy muy en tiempo, son las 4 de la tarde. Damián, Eli, El Chelo Alegro, Jorge, Eva que está siempre, Estela, Vicky Coleman que se está sumando, José Luis Alegro, Gabriel, hola Eva, ¿cómo andás? Están saludando Fernanda, bueno un montón de compañeros y compañeras que tenemos habitualmente que nos acompañan en estas tardes. Hoy con el gran Matías Bidondo, sí señor, hoy con un campeón, hoy podemos decir, hoy vamos a hablar con un campeón, en serio, un campeón en serio, un campeón de boxeo, una gran persona también, me han dicho, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero... Me han dicho que es un gran laburante, bueno, Jorge González de Olavarría, bueno, mirá que bien, allá provincia de Buenos Aires, presente en el vivo de Sadop, ahí Matías ya se enganchó, así que en un ratito le damos... Le damos entrada, esperamos que se conecten algunos compañeros más que ya están pidiendo la incorporación y estamos con nuestro invitado del día de la fecha. Bueno, Raquel Moya, que está ahí también, hola Raquelita, ¿cómo andás? Una jornada fría en la ciudad de Rosario, con mucho viento, se me voló la ropa del balcón hoy, haciendo tareas domésticas. Yo voy contándole mi vida de paso, así vamos compartiendo intimidades, porque bueno, ya que la pandemia se ha metido en nuestros hogares. Bueno, soy Pepe de Funes, Pampa Favero, Yanina, que siempre está con nosotros. Bueno, vamos a ir dándole, vamos a buscarlo a Matías, así charlamos un rato de todas estas cosas que nos están pasando en estos días tan especiales para nosotros. Así que bueno, ahí estamos esperando, ahí estamos esperando que se sumó Laurita, de Villa Constitución. Y bueno, ahí lo vamos a buscar a Matías, que está ya esperándonos. Ahí lo agregamos. Hola Matías, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Decir bien en estos momentos no es tan fácil, pero bueno, mientras la cabeza esté bien y tenga salud, puedo decir que sí. Bueno, ¿cómo estás llevando estos días del cierre, Mati? Vos laburás en el gimnasio, entrenás a chicos y a chicas que hacen boxeo, bueno. Pero te cambió la vida esto, como nos cambió todo. Bueno, ¿cómo lo ves de tu lado? El tema del deporte, el tema de los entrenamientos, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te conectás? Bueno, es muy difícil porque al principio yo me planteé, hay muchos gimnasios que empezaron a dar clases online. Y yo me planteé a ver qué forma podía ayudar a los alumnos. Pero este es un deporte muy particular, muy característico. Yo no puedo dar boxeo online. Primero que no vivo en el gimnasio, vivo en mi casa y es muy difícil. Después, es un deporte muy técnico, necesitas los elementos. Es lo mismo que darle a un futbolista, decirle, bueno, vamos a hacer, no podés hacer fútbol en el living de tu casa. Podés hacer una preparación, o rugby, vos que sos jugador de rugby. Podés hacer una preparación física, una entrada en calor para que esté su cabeza un poquito bien. Algo mínimo para moverse, pero bueno, la realidad también es que mis alumnos saben cómo es la entrada en calor. Entonces, yo trato de estar conectado con ellos de manera, con alguna historia o alguna cosita, o con videos de cuando entrenaba yo, o alguna cosa para mantenernos cercanos, conectados, porque el aislamiento es difícil, pero mucho más que eso, desde mi lado no puedo hacer. Y el otro día, justamente hice una charla también en vivo con mi entrenador, además preparador físico, un licenciado en educación física, especialista en entrenamiento de la fuerza, en deporte de combate, un tipo acostumbrado al entrenamiento de alto rendimiento. Y concordábamos con esto, estábamos de acuerdo en que es muy difícil para nosotros, y más para un deporte como el nuestro, en darlo de esta manera online. Aparte hay otra cosa, cada ejercicio requiere su técnica, y yo no puedo a vos decirte, bueno, sentadillas. Claro, te podés lastimar, hay muchos riesgos que la gente no los ve o no lo sabe, y bueno, también está la responsabilidad del entrenador en tomar eso y decir, bueno, mucho más que esto no puedo hacer más que hablarnos y sentirnos... No vender humo, no vender humo. Y bueno, básicamente, yo soy un boxeador, y en el boxeo no hay humo, vos subís y te cagás a trompada y gana el que pega más o el más inteligente, no hay muchas vueltas en esto. Pati, vos te viniste a Rosario a estudiar medicina. Sí, yo me vine a los 20 años de Neuquén, yo tuve un paso fallido por La Plata, dos años en Neuquén. No sé cómo será ahora, porque yo ya me fui hace 22 años de mi casa allá, pero cuando yo me terminé la secundaria en Neuquén, era muy común irse para Buenos Aires o para La Plata. Mis hermanos más grandes habían ido a La Plata, entonces yo me fui allá. Un ingreso muy duro, muy injusto, porque me dieron matemática, física y química, todo lo que yo nunca aprendí en la secundaria, porque no me lo dieron, logaritmos, cosas complicadas. Me la daban para ingresar a medicinas, a mí no me gusta, nunca me gustó la matemática, la física y... Bueno, la química sí, pero matemática y física y menos matemática. Y bueno, me partieron como un queso, volví a Neuquén, trabajé, he trabajado de todo, repositor, carnicero, vendedor de autos, vendedor de ropa, he hecho de todo. Volví a La Plata, me volvió a ir mal. Inclusive ese año éramos 2.500 ingresantes y entraron, porque vos tenías un examen y un recuperatorio. En el examen entraron dos, de 2.500 entraron dos personas, fue terrible. Fue famoso ese examen, fue muy famoso. Fue famoso, sí, porque la Universidad de La Plata era más o menos, ¿por qué cuánto tenés? Yo 43. Claro, yo no 42, somos de la misma época. Cuando yo empecé a estudiar a cabo así en Rosario, los exámenes de La Plata eran famosos porque eran crueles. O sea, eran todos los días en los diarios, en febrero, marzo, que dejaban un montón de gente. Era durísimo y la realidad es que ahí no había una cuestión de nivelación, no. Era vamos a tener que meter a tanta gente, entonces te la manejaban con los recuperatorios. El examen era tal, después el recuperatorio lo elevaban y no entraba nadie, o sí. Bueno, no me fue bien, me volví a Neuquén, trabajando fue difícil. Ese año mi mamá averigua con los medios que teníamos en ese momento, porque no existía internet, nada todavía. Y que acá en Rosario había un curso de nivelación, era difícil el primer año, era duro anatomía, era muy duro anatomía. Pero... Era la saca estudiante de anatomía, ¿de acuerdo? Claro. No sé, era durísimo. Era durísimo. Yo rendí 22 parciales con recuperatorios incluidos en primer año, con histología, biología, medicina social y anatomía. Rendí en total 22 parciales. Creo que eran 3 o 4 o 5 parciales de cada materia, algún recuperatorio, 22 parciales. Fue duro. Pero me fue bien. Y eso, con el boxeo, ¿cómo iba? Digamos, vos ya venías entrenando desde Neuquén. ¿Cuándo arrancaste a entrenar? ¿Cómo fue la vida de la facultad y los primeros pasos en el boxeo? Bueno, yo, desde chiquito, que siento el boxeo como parte mía. Yo siempre digo que nací siendo boxeador. Creo que los boxeadores nacemos siendo eso. Y mis viejos nunca me dejaron. De hecho, a los 7, 8 años, era un pibito revoltoso, que le costaba concentrarse, que ahora dirían que tengo algún trastorno, pero en ese tiempo eras un hijo de puta. Entonces me mandaron a hacer artes marciales. He hecho todos los deportes. Jugué muchos años al fútbol, jugué al volei, estuve en la selección nacional de volei, estuve en la selección nacional de boxeo ya, pero después nadé, remo. He hecho todos los deportes porque soy un deportista nato, de nacimiento, y mis viejos siempre me llevaron a eso. Pero nunca me dejaron boxear. Y bueno, hasta los 20 años que me vine acá, yo hacía 12 que hacía artes marciales y paralelamente jugaba al volei. Mi segunda casa, en Neuquén, era el chef número uno del centro de educación física que está cruzando la calle. Entonces yo viví ahí. En la escuela siempre me fue bien. Fui un tipo aplicado, nunca tuve problemas y mi vida era el deporte. Me vine acá y estuve un año jugando al volei en la UNR, que tengo unos recuerdos muy lindos. Y después, bueno, iba a un gimnasio. Yo trabajé en un bar a la noche que iban unos dueños de un gimnasio. Y un día acostumbré a ver a los parroquiales, a los clientes. Me dicen, che, macho, ¿por qué no venía al gimnasio? Nunca me gustaron las pesas a mí. Y no me olvido, pero si es que no me olvido más de eso que me dice, vení al gimnasio. Pero la verdad que no tengo plata para ir a un gimnasio. Mi juventud acá fue bastante limitada. Me encuentro, viste, mis viejos me mandaban guitas, yo los ayudaba trabajando, pero no es la realidad. Viene al estudiante. Viene al estudiante que vienes afuera. Sí, no es la vida de ahora. Ha cambiado mucho. Los tiempos han cambiado mucho. Y bueno, empecé, porque estos chicos me invitaron y empecé al gimnasio, que en ese momento se llamaba La Bajada, que previamente fue La Máquina, La Bajada de Sargento Cabral. O sea, Sargento Cabral de 500. Eso, claro. Muy diferente, claro. Mi primera clase de soledad. Sí, viste. Y hacía alguna cosita ahí con las pesas. Y después me iba arriba, que estaba la cuevita de boxeo, estaba el saloncito de boxeo. Y entrenaba solo. Y un día sube el profesor y me ve entrenando y me dice, ¿por qué no arrancar? Y me dice, ¿por qué no empezás boxeo? Y digo, bueno. Y arranqué, hice una clase de prueba. Me gustó. Y termina la clase y me acerco al profesor y le digo, él me plantea, bueno, ¿te gustó? Y le digo, mira, si me entrenás para pelear, yo sigo. Si no, no me interesa. Porque la realidad es que nunca hice nada sin un objetivo. La verdad que yo nunca corrí para estar más flaco. Yo corría porque quería correr una maratón o porque siempre me puse objetivos. Y ahí arranqué a los 21 o 22 años, arranqué entrenando con boxeo. Fue un desafío difícil porque yo no vengo de un palo del boxeo. Luis, quien fue mi entrenador de amateur y hasta mi última pelea, estuvo conmigo en el rincón. Es como un hermano ya para mí. No era un entrenador conocido. Él era jurado, pero no era entrenador de boxeo. Un profe de educación física, apasionado por el boxeo también. Y fue muy difícil meternos en este ambiente que es un ambiente duro, es un ambiente áspero, muy cerrado. Y nos fuimos metiendo a fuerza de knockout. Escuchame, Mat. Y de ahí a campeón argentino, campeón sudamericano. Que algunas peleas las estuve viendo. Algunas ya las había visto, pero ahora las estuve revisando, sabiendo que iba a charlar con vos. A mí me gusta mucho el boxeo. No soy un especialista porque estoy lejos de ser. A mí me gusta de ser hincha nomás. Y ahora no se puede ver. Los sábados a la noche era como una religión. Ver boxeo o las artes marciales de mí también me gustan. Pero bueno, no se puede ver nada. Todo de repetición, de repetición, de repetición. Te querés morir. Pero, me digaste, además es un squad garden. Sí. ¿Sabés qué fue increíble? Mirá, yo empecé a boxear porque soy un guerrero. Yo, pero la vida mía ha sido pelear, ¿entendés? Venirme a los 20 años acá solo, sin familia, sin parientes, sin conocidos, sin internet, sin un televisor, sin nada. Empezar con una mochila de cero y empezar la facultad. Como muchos también, ¿eh? No me pongo en papel de víctima, pero te cuento que ha sido duro. Y empezar a boxear en un ambiente que era hostil y que no era bienvenido. Porque también venía de la nada, mi entrenador también. Y yo empecé a boxear porque me gusta el boxeo. Yo me siento feliz peleando. Y a veces la gente dice, no, es muy violento, que lastimas al otro. Sí, es una realidad. Pero yo nunca subía a ganarle al otro. Yo siempre subía a ganarle a Matías Vidondo, que es el rival más duro que yo tengo. Es el más difícil, el más hijo de puta. Y eso fue desde el primer día. Hice toda mi carrera amateur. Fui a pelear un campeonato argentino. Me llamaron para la selección nacional. Fueron cosas que se fueron dando por trabajo. Por voluntad. Porque, claro, nunca había aspirado yo. Yo lo único que quería del boxeo era pelear. Era moverme como de la olla, ¿entendés? Ser un tipo de dos metros casi, pero técnico. Ser rápido. Eso es lo que yo quería. Y, bueno, llegó un momento que ya no había más nadie para pelear amateur. Ya no quería pelear más nadie. Había noqueado la mayoría. Se hacía muy difícil. Inclusive, en las últimas peleas, mi entrenador me cambiaba el nombre. Yo me llamo Matías Ariel Vidondo Díaz. Entonces, él ponía Ariel Díaz. Para ver si lo queríamos. Era un rival que yo no quería pelear a nadie. Y, bueno, así me hice profesional. Y empezamos de la misma manera como amateur. Subiendo escalones de a poquito. Nunca imaginé llegar a ser campeón argentino. Imaginate lo que me preguntaste vos del Madison. Yo nunca me imaginé llegar a ser campeón argentino. Pero, Mati, te quiero preguntar puntualmente por esto. Porque yo no me acuerdo de ese momento. Porque, aparte, no es común que los boxeadores argentinos... No tenemos boxeadores argentinos todos los sábados peleando en el Madison. No sé, me acuerdo del momento y todo. Y pesados nunca. Pesados nunca. Pesados nunca. Claro. Pesados nunca. No, pesados nunca. ¿Qué sentiste? O sea, de Neuquén al Madison Square Garden a estar peleando esa... O sea, me imagino que te acuerdas todo lo que te pasó ese día. Porque es como que es la catedral del boxeo, digamos, de alguna manera, ¿no? Se acuerda hasta que recibí la catedral del boxeo y ahí se me borró el rígido. Bueno, pero importa. Eso es el deporte de sí mismo. ¿Qué va a ser? Sí, claro. Aunque cuesta muchísimo recuperarse una derrota. ¿Cómo fue lo que hizo la mole mole que se fue a Alemania para tirarse sin que le pegara una piña? Por lo menos en la tuya peleaste. Pobre mole. ¿Sabés qué? Yo siempre cuento lo mismo. Me costó mucho tiempo darme cuenta de dónde había llegado, ¿eh? En mi cabeza lo único que estaba, desde el momento que a mí me ofrecían una pelea, que no me olvido más, me llamó un día Rivero, que era el promotor en ese momento con el que trabajaba yo. Me llama que estaba en el Hotel Howard Johnson por un festival que se hacía acá y me dice Matías, tengo algo importante para hablar con vos, venite. Me fui, llamé a mi entrenador y, bueno, me planteé a la pelea. Le digo, sí, ni le pregunté cuánta plata había. La verdad que no me interesaba el Madison. Después tomé dimensión de lo que era, pero a mí me interesaba el título. Era un título del mundo, ¿entendés? En ese momento yo estaba 15, dentro de los 15 mejores boxeadores del mundo, empezados para la Asociación Mundial de Boxeo, siendo el pendejo de 20 años que había llegado a Neuquén y que había logrado esto con mucho esfuerzo solo, con su equipo. Y, bueno, me costó mucho a mí darme cuenta de dónde había estado. Lo único que, yo ahora te puedo contar mil anécdotas que tengo. En ese momento no tomé dimensión, pero lo único que a mí me aflojó las piernas cuando yo subí al ring fue verlo. Había más de 23.000, 24.000 personas. Fue verlo a mi viejo, no sé cómo lo encontré entre la gente, a 20, 30 kilómetros del ring, verlo con los brazos levantados, mostrando su orgullo. Eso para mí fue todo. Después de eso, ya no importaba. Buscaba la victoria. Pero yo había alcanzado la gloria. No sé si me explico. Sí, claro. Yo ya estaba, ya había llegado. Me chupaba tres huevos después de lo que podían decir, si boxeé bien, si boxeé mal. Estaba mi viejo ahí, con los brazos arriba. Y en el Madison decía bidondo, el apellido que me dio mi papá, que con tanto honor yo lo llevo. Yo a veces veo a los pibes y digo, loco, ¿vos no te da vergüenza que haga una comisaría y que digan días, que el apellido de tu viejo va a estardarlo así? Y bueno, eso fue lo que a mí más me impactó. Después te puedo contar que en el vestuario me vino a saludar el presidente de HBO. ¿No? El presidente de HBO. Un gringo, claro que en inglés, cuando yo hablo inglés, le digo, mirá lo lindo que sos, vos tendrías que ser modelo. En vez de empezar el tipo, se empezó a cagar, eso no me podía creer. O tenerlo a Donald Trump al lado del ring. Viñarle un ojo al gringo. ¿Entendés? Tipos muy, muy grosos. Estaba Michael Fox, estaba Lennox Lewis. Había un montón de cosas grandes. Conocerlo a Bernard Hopkins, que es una gloria del boxeo. Gloria del boxeo. Fue uno de los campeones más loqueos. Fue campeón mundial con 49 años. Un tipo de una historia muy dura. De cárcel que se reinventó. Conocerlo a De La Hoya, conocerlo a Roy John Jr. Estar en una reunión con Roy John, con el viejito que siempre sale en HBO hablando, y el muchacho joven que está arriba del ring. Y que Roy John me diga para sacarnos una foto. ¿Entendés? Estaba entre colegas, entre pares. Eso fue muy importante para mí. Pero, ya te digo, después yo tomé conciencia de dónde había llegado. Y ahora que tenés 43 pirulos, y estás, bueno, trabajás mucho con chicos, con chicas ahí en el gimnasio, le enseñás, sos profe. Tengo que llevar para el lado de la escuela, digamos, para el lado de la educación y demás, porque vosotros somos un sindicato de docentes, y un montón de compañeros y compañeras que también no son maestros, maestras. ¿Cómo impactó la escuela en vos, digamos? ¿Qué te dejó la escuela a vos? ¿Y qué mensaje le transmití vos a los chicos que trabajás todos los días desde el entrenamiento deportivo respecto al tema de los estudios? ¿Sabes qué? Yo tengo recuerdos de la escuela primaria, de la secundaria. Nunca fui un tipo de hacerse muchos amigos en la secundaria. Al ser grande, a veces, viste, sos el... No, y aparte sos el blanco del bullying, porque sos el gran dota del pedo, esto. Entonces tuve que ir abriéndome a... Desbullinizándolos. Siempre fui un tipo, en ese sentido, bastante solitario en la secundaria, porque después vine acá y vivía distinta. Estoy rodeado de gente, mucha gente muy querida, mucha. Pero a mí el boxeo me cambió, me marcó. A mí me hizo superarme cada día el boxeo, cada entrenamiento, que era tan duro y que decía, negro, no vas a llegar, no vas a llegar a levantar ese peso o a hacer un round más. Y sí, y llegaba, porque era una lucha constante con el diablo que tenemos adentro, que te dice no, no, y el otro te dice sí, podés. Entonces yo lo que trato de hacer en el gimnasio es transmitir la pasión que yo tengo por este deporte, desmitificarlo un poco, que es el deporte de los negros, violentos y delincuentes, porque de hecho tengo muchos amigos del boxeo que han tenido vidas muy duras y son grandiosas personas y te los podría nombrar a todos, gente que con mucho esfuerzo ha salido del barro y son muy buena gente. Entonces, básicamente lo que yo hago en el gimnasio es eso, transmitir la pasión que yo tengo y lo que te estoy mostrando en este momento con la pasión que te estoy hablando de este deporte. No me interesa nunca, a mí no me interesa entrenar boxeadores, porque lo que yo quiero es transmitir el deporte a otro ambiente, a otro segmento, a otro estrato de la sociedad, ¿entendés? A un segmento que no llega, que lo ve por televisión y que dice, mira estos negros como se están cagando a palo y creo que el deporte este es mucho más que eso. Como el rugby. No, seguro, seguro, pero aparte digo, yo vuelvo sobre lo mismo, los deportes de contacto, mal que se habla siempre del tema de, o sea, siempre la gente dice que es el tema del contacto, digamos, pero en realidad son deportes mucho más leales, porque yo me imagino cuando vos subís a un ring, o sea, yo nunca he boxeado, ni más creo que si alguna vez me agarraba trompada y he cobrado como bestia, pero la realidad es que cuando vos subís a un ring, o sea, la otra persona también está esperando que vos, también está esperando que vos te pegues y defensa, es muy leal el deporte de contacto, es muy leal si vos sabés que el otro va a jugar, es mucho más leal que venga jugando la pelota, que venga uno de atrás, que no está esperando vos y te barra y te corta, te rompa la tibia del peroné, que el deporte, que el contacto en sí mismo es un deporte cuyas reglas son eso, digamos, ¿no? Sí, aparte vos entrenás para eso, vos entrenás para invalidar al otro en cuanto a su ataque, y este es un deporte de inteligencia, acá no gana el que tira más golpes, gana el que es más inteligente, el que mete el golpe cuando hay que meterlo, a veces no es solo pegar en la cabeza, hay que trabajar en otros espacios, en la parte blanda que pueden lastimar, hay que tratar de ser más rápido, hay que tratar de no estar en las cuerdas porque cobras más, hay un montón de cosas que hacen el deporte. Hay que pensar mucho, hay que pensar mucho, cambiar los ángulos, pararse de manera distinta, digamos. Hay que pensar mucho y muy rápido, como en la vida, porque si vos no pensás en la vida y te quedás, se te pasa. Mati, si yo le tuviera, yo tengo un nene acá que viene recién que me está pidiendo más cita, pera, tú ya no sabes qué pedir, pobre hijo, porque hoy empezó a trabajar mi señora así que estoy de papá ya juntada en suelo. Pobrecito, te vas a estar pidiendo. Sí, te vas a estar pidiendo. ¿Qué le diría un papá que te dice, Mati, mira, yo no sé, pero me gustaría ver si, para empezar, para que el nene empiece boxeo. ¿Cómo lo seduciste? Sí, vení, porque vas a aprender esto. Sí, que venga con su hijo, que venga, que venga, nada más, que venga, vení con tu hijo. Primero que vas a encontrar una relación con tu hijo, vas a compartir un rato algo. Tu hijo, tu hijo, va a empezar a ver que el héroe no es el profesor, es el padre, que está entrenando al lado de él. ¿Entendés? Hola, campeón. Acá está. Hay un montón de cosas. Este es un deporte que yo tengo, yo tengo alumnos, el Guille es 34 años, y tengo a Mateo de 8, que viene con la mamá, y le empezó a hacer, a hacer deporte a la mamá. Y el nano, en un momento, dijo, no, ya no quiero ir más, bueno, vos no vas más, pero yo sigo yendo, y la mamá sigue yendo. Y eso es importante para un padre también, ¿entendés? Porque los peores dicen, ay, estoy cansado, no, más bueno, listo, pero ves que la vida tampoco es me cansé y paro. No, no, hay que seguir. Está bueno eso también. Yo, al... Eso de Romas, y en el boxeo son muy importantes las esquinas, ¿no? Los rincones y demás. ¿Qué profesor? Puedo decir que te hiciste amigo, que ya es un amigo tuyo, te digo la gente que te harían de la macita a mí, con el que esté comiendo yo, sino que está el nene dentro, pide macita, y le damos macita. La esquina es fundamental porque veo, o sea, digo, antes que veo la película, no sé, Rocky, la más famosa de los cozos, siempre la esquina es, este, la persona que te moldea, vos estás en las esquinas de los goceadores que preparás, este... Lo que pasa es que yo no preparo boxeadores, no entreno boxeadores. Al único que yo entrené, mi carrera fue a Thiago, que él tiene una historia particular, a los 13 años falleció su papá, y yo obtuve un rol en su vida, y en este momento es como mi hijo, tiene 20 años y trabaja conmigo, trabajamos juntos, y yo no tengo hijos, pero creo que el cariño por un hijo debe ser similar a lo que yo siento por él, y él por mí también. Somos muy amigos, muy compañeros, y hay una relación aparte de amistad laboral. Se hace difícil, muy difícil. ¿Te tira a la esquina? No. Estoy en otra etapa, estoy en otra cosa. No, ¿sabés por qué? Porque yo soy un peleador, entonces si vos me decís, che Mati, me hay cinco, ahí hay que pelear, vamos a pelear a los cinco, ¿entendés? Y el rincón tiene que decir, no, no, no seas boludo, no podés pelear con cinco, te van a cagar la trompada. Tienes que pelear con uno, de tu categoría, de tu peso. Yo soy un peleador, entonces yo peleo, a mí me ponés, soy un perro, al perro vos le tirás lo que sea y peleás. Bueno, entonces, yo creo que no tengo la madurez y las ganas tampoco para hacer un rincón. sigo siendo un peleador, sigo siendo un boxeador. Mati, ¿y extrañás, este, extrañás el, algo de la infancia, Neuquén, este, o ya estás radicado, acaso es un rosarino, hecho, volvés, estás, ¿tu hermano está acá o está allá? ¿Tu hermano es teromatólogo, leí para ir? No, no tengo nada acá. Tengo, sí, tengo mucho, tengo gente muy querida. Muy amada, pero mi familia, no, sí, claro que está bien. Sí, se extrañan el olor, se extrañan los viejos, no hay un día que yo no extrañe a mis viejos. Al principio fue una herida muy grande, fueron muchas lágrimas porque es muy duro el desarraigo. Solo el que lo padece lo sabe, si no, es muy difícil. A veces la gente dice, uy, pobre, lo, los nenitos con hambre, qué feo debe ser tener, no saber lo que es tener hambre. No podés ponerte en el lugar de ese pibe si nunca pasaste hambre. No podés ponerte en el lugar de alguien que se fue de su casa si al primer problema que tuviste viviendo solo le llevaste la ropa a tu vieja que te la lave y te cocine. Entonces es muy duro, la distancia es muy dura. Yo hace cuatro años, van a ser cinco, ahora el 13 de mayo, nació mi quinta sobrinita. Los otros son más grandes, mis sobrinos más grandes, ya tienen 18, 20 años, mis sobrinas también, pero la más chiquita, que fue la hija de mi hermana más chica, me quebró algo adentro, no sé, me rompió algo y desde ese momento me agarró también en otro momento económico, pero yo me fui cuando nació, me fui para todo su cumpleaños, tengo un contacto constante, así por cámara. Los más grandes también en otra época porque no existía esta tecnología, pero es muy difícil verlos crecer a tus sobrinitos y no poder abrazarlos, no poder dar un beso, se hace a veces muy difícil la distancia, es como te dije, es una herida muy grande que fue cerrando, ya no sangra, pero todos los días molesta. Mati, ¿cuál es el usador que más te gusta en la actualidad? Hay muchos, hay muchos, creo que Ali... Pero de los pesados, porque estamos a hablar de la categoría tuya. Bueno, creo que Ali trascendió todo porque aparte de ser mágico en lo que él hacía arriba del ring, era un rebelde, era un peleador nato, era un tipo que rompía el molde, era mucho más que un boxeador, era mucho más que un boxeador, fue mucho más grande que un negro cagando esa trompada. Ali me, a mí me gusta escucharlo cuando hablaba, Tyson me pareció una máquina asesina, Tyson era un asesino con dos guantes, por suerte le ponían dos guantes, porque si no te agarraba con las manos y te arrancaban los pedazos, era un asesino. Y después tenés, ahora, moviéndonos más ahora, Joshua me parece un boxeador muy técnico, lo que pasa es que como se ha, el boxeo ha cambiado y hay mucha faloca encima, se ha hecho muy físico, se ha perdido esa esencia del boxeador que se mueve, como Tyson Fury, por ejemplo, que fue el que le ganó a Wilder, que ese tipo, al margen de todas sus adicciones que tiene, como boxeador es un dotado, un tipo que con dos metros seis se mueve como un tipo de un metro ochenta, es técnicamente muy lindo verlo también, los recursos defensivos que tiene. Pero vos, de todos los boxeadores vos podés sacar algo, yo siempre he ido aprendiendo de todos, me cuesta mucho decir este era el mejor, si yo te digo, ¿cuál es tu mejor, o cuál es tu referente, o cuál es el juego de rugby que más te gustó? Y capaz que me decís, bueno, John Alomu, porque era un animal y era rapidísimo, pero después tenés otro que era más fuerte, ¿me entendés? Cada uno tiene sus características. Bueno, Mati, no te sacamos más tiempo, te agradecemos esta tarde que hemos pasado juntos, no nos conocemos personalmente, pero ya nos vamos a conocer personalmente, seguramente, y te vamos a sacar mil preguntas, porque me quedaron 85 mil preguntas para hacerte, uno habla todo ya con un campeón de boxeo, encima uno que es medio amateur y medio, no hablamos de las artes marciales mixtas, por ejemplo, porque tenía ganas de charlar un rato de eso, de las MMM, de las artes marciales, ¿no te gusta mucho? Pero bueno, hiciste artes marciales de chico, contaste recién. Y no te pegó, porque mi viejo no me dejaba boxear. Bueno Mati, te dejo como siempre, ah bueno, hay compañeros y compañeras ahí cerrando el Instagram, te dejo vos para que hagas el saludo final para los que nos están viendo y te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y seguramente ya nos vamos a estar cruzando en algún momento. Bueno, muchísimas gracias por la charla, por el contacto, ayer cuando una de las chicas me habló, me gustó que me tengan en cuenta. La verdad que acepté y soy bastante sincero, yo no soy bastante, soy transparente. Acepté hablar con vos porque he escuchado siempre cosas buenas, como referente, yo a veces tengo algunos reparos, viste, con algunas cosas y siempre he escuchado buenos comentarios de tu persona y me interesó conocerte, hay un montón de gente que está saludando, los quiero saludar a todos y les quiero decir que tenemos que tratar de seguir adelante con esto, estamos viviendo momentos muy duros, hay que salir adelante, estar medianamente juntos, cuidarnos, cada uno, yo vi mucho, mucho, me cuido yo y te cuido vos, no, no, me tengo que cuidar yo, si yo me cuido y el otro se cuida nos vamos a cuidar todos, pero yo no tengo que cuidar al otro, yo me tengo que cuidar yo para que el otro se cuide y cada uno haga lo que corresponde para que salgamos adelante lo antes posible esto que es es bravo. Bueno Mati, un saludo, un abrazo grande, un gusto haber charlado un rato con vos, la verdad que siempre es lindo conocer gente nueva, aparte, insisto, no todos los días uno habla con un campeón y hoy hablamos con un campeón argentino, sudamericano, pero esencial te mando un abrazo grande. Muchas gracias de corazón, un abrazo grande y un saludo a todos los que están ahí conectados, gracias. Bueno, le agradecemos a Mati Bion, campeón argentino, campeón sudamericano, un muchacho que se vino a estudiar, que tiene la historia de muchos de nosotros, de muchos amigos que nosotros tenemos, que ha venido a estudiar a la ciudad de Rosario, que ha hecho que un día fue un gimnasio, debutaba el boxeo, empezó a los 20 de grande, llegó a campeón argentino, llegó a campeón sudamericano, peleó en el mismísimo Madison Square Garden, que es como una catedral del boxeo, y como en una persona totalmente simple, accesible, sencilla, en tiempos de, en tiempos en que es necesario que todos nos acerquemos y nos miramos a las caras, y nos digamos las cosas, y nos contemos nuestra historia, bueno, qué bueno que nos hayamos encontrado con Matías, porque en un tiempo donde hay que pelearla, tuvimos un rato para charlar con una persona egomónimos de definida su...